Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos al podcast de tu vida, Lado B. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. De Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pásalo a nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech fertilizantes. Una vez. Siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con KWS, vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Tu familia. Una mezcla de ocho apellidos vascos por el lado de tu padre. Ocho apellidos sajones por el lado de tu madre. Todos conocemos a los vascos, rústicos, nobles, el blanco o negro. De los ingleses seguramente el orden, la disciplina, lo metódico. Yo te diría que yo estaba enfocado atrás de un objetivo que era saber de maquinaria, saber de mecánica y quería desarrollar todo mi conocimiento y toda mi pasión por la mecánica en un ámbito no ciudadano. Yo trabajo principalmente tratando de mejorar las habilidades de los operadores. Lo que me demanda más tiempo es la formación de los recursos humanos. Yo suelo usar una frase cuando salgo a un campo, que es cuando termino una jornada, yo digo, pucha, y además de esto me pagan. No jugué solo al rugby. Armamos un club. No había cancha en el colegio. Hicimos la cancha, literalmente. Fabricamos los arcos. En un bar cerca del colegio diseñamos la camiseta. Soy un poco el que busca estas historias mínimas en mi salida en moto. Viajo a la velocidad del paisaje. Vos podés viajar en moto solo, podés viajar con alguien con vos o podés viajar con un grupo. Pero siempre viajás solo. Estás, como digo yo, solo el hombre con sus pensamientos. Me gusta cocinar. Tengo una reputación muy ganada con tres cosas. Las pizzas a la piedra, con horno de barro y a leña. La otra, que es una cosa muy sencilla, que es la tortilla de patatas, como dicen los españoles, con chorizo. Y la otra, que es una influencia indudablemente sajona, es el cottage pie. El cottage pie, nuestro pastel de papa. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de tu vida. Firme ya transitando los primeros capítulos de la quinta temporada en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Vos nos podés encontrar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos del Campo. Y como les digo siempre, nos escuchás cuando querés. Prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de algún guiso o algún locro, entrenando, recorriendo lotes y, por qué no, regando las plantas del parque. Y si ya les gusta lo que hago en Plan Fanático, ahora también nos pueden colaborar en Mercado Pago, alias el podcast de tu vida. Ahora, todos juntos, como suena Marán, feliz y será un envión para poder seguir haciendo estas lindas historias. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Ricardo Martínez Peck. Nacido y criado en la zona sur de Gran Buenos Aires, Temperley, Loma de Zamora, Adrogué, estudió la carrera de mecanización agrícola y mezcló dos mundos que le seducían, fierros y campo. Ha trabajado durante más de 40 años en varias fábricas, incluso antes de recibirse en el norte argentino, transformando estufas de tabaco, diseñando, desarrollando y transfiriendo nuevas tecnologías en mecanización agrícola. También hizo filtros de pileta en algún momento de su vida, ahí al principio. Hoy se gana el mango como consultor, asesor en maquinales agrícolas. Da charlas, hace capacitaciones y está en la formación de recursos humanos. Está radicado part-time en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De chiquito, y ahora vamos a esta otra pasión que él tiene, según me contó, y lo explicará mejor en esta charla, desarmaba todo lo que se le cruzaba en el camino. Bicicletas, trenes eléctricos, motos, hasta trabajaba en un acuario. Dice él que con tal de no estudiar ocupaba el tiempo en cualquier otra cosa más divertida. Jugó al rugby y conservó un buen grupo de amigos de entonces, y de pibe supo tener, junto con los amigos fierreros como él, un tallercito donde armaban y desarmaban todo, que se llamaba, atentos al nombre, la tuerca erótica. Lo convoqué hoy para hablar de este recorrido de su vida, la que ha ido teniendo, haciendo hincapié en ese lado B. Los otros fierro, no los del campo, que son los que le han dado de comer en especial, esta otra pasión por las motos y los viajes en moto que tanto disfruta. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto escucharte, y muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, Ricardo, metámonos de lleno. Contame de tu familia, una mezcla de ocho apellidos vascos por el lado de tu padre, ocho apellidos sajones por el lado de tu madre. ¿De dónde venís? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era ese hogar de pibito? Es bastante particular. Creo que ahí hay obviamente una cruza genética muy fuerte. De parte, papá, los abuelos eran Marcindo Martínez, Salomé Ordiozola, José Cruz Echave e Ignacia Lourda. O sea, eran como todo vasco que se precie poder demostrar que tiene los ocho apellidos vascos es parte de su honor, digamos, parte de su valor. Y de parte de mi madre, era Herbert Peck, Eddie Jones, Edward Sharp y Jane Buton. O sea, eran cuatro apellidos absolutamente de Cambridge, de Auschwitz, de Tendender. O sea, pudimos reconstruir todas las historias. Entonces, yo creo que ahí aparece un mix de las particularidades de cada una de estas herencias. Yo creo que de parte, todos conocemos a los vascos, rústicos, nobles. Blanco, yo creo que de los vascos es de blanco o negro. No digo que sea bueno, pero es lo que es. Entonces, yo creo que el vasco con esa... O estás de un lado de la raya o estás del otro. El vasco es duro hasta que te lee y sabe quién sos. Una vez que tiene confianza en vos se abre, pero es bien duro para eso. Y también los deportes. No sé si has visto, los deportes vascos son quien hacha el tronco más grande en menos tiempo y quien tira la piedra grande más lejos. Además de que los curas vascos que iban al colegio donde yo iba, jugaban a la paleta con la mano. O sea, jugaban a la pelota vasca con la mano. Pelota vasca. Vos imaginate, el brazo derecho de esos curas era una pierna. Los sopapos eran armas de guerra. O sea, eran realmente... Ahora, yo creo que todo eso nos marcó muy clarito un lado o el otro. De los ingleses seguramente el orden, la disciplina, lo metódico, creo que esa cosa tiene que ver mucho con los ingleses. Así que de esa conjunción de cosas salimos de ahí, somos cuatro hermanos, que agarramos todos para un lado distinto. Yo creo que esa cruza genética hace mucho ruido y puede dar lugar a cosas que por ahí no abundan tanto. Che, ¿y qué había de campo en esa niñez, si es que había campo? Pensando que te habías criado en el sur del conurbano o, bueno, qué sé yo. El sur del conurbano tenía un aire adroguen en aquel entonces era un aire pueblerino, si se quiere. Calles de adoquines, muchos árboles. O sea, droguera era un lugar muy interesante. Pero nosotros íbamos mucho a la zona de Punta Indio. Parte de la familia de estos vascos se crió en la zona de Verónica, Punta Indio y demás. Así que si bien no teníamos campo, íbamos a las zonas rurales. Y yo recuerdo mucho de chicos salir a pasear con mis tíos, salir en Zulqui, pasear por el pueblo, ir a pescar a la bahía del San Boronbón. O sea, yo tenía un contacto indirecto con esa inmensidad, con esa soledad, con ese aire fresco. Y probablemente ahí es donde empecé a disfrutar de ese contexto, ¿verdad? Sí, sí. De estar en un ámbito rural. Así que a partir de ahí empecé a meterle, sí. Y llegó el momento de estudiar. Pensaste en agronomía, me contabas cuando preparábamos esta nota. Claro, porque... No iba a funcionar. Claro, cuando vos mencionabas hoy que hacía cualquier cosa con el dar de no estudiar, en el secundario fue patética mi performance. Me llevé 33 materias. Entonces, tuve que rendir. Y cuando me ponía a rendirlas, las estudiaba y las aprobaba. Básicamente, nunca tuve una previa. Así que a la hora de ponerse a estudiar, estudiaba. Cuando termino el secundario, en aquel entonces, varios de mis compañeros iban para agronomía. Por lo menos tenía cinco o seis compañeros de promoción y demás que iban hacia agronomía. Algunos a La Plata. En aquel entonces, los del sur, buscábamos mucho La Plata. Precisamente manteniendo esa especie de aire pueblerino. La Plata era siempre un lugar más de gente del interior. Siempre hay gente del interior. Empecé a agronomía en La Plata. Dos años a pura biología, química y demás. Obviamente no progresé demasiado. No era culpa de la universidad, era culpa mía. Y un amigo de mi padre nos tira el chisme de que existía una carrera que se llamaba mecanización agrícola. Muy poco conocida, se dictaba en la UADE, en Buenos Aires. Y a partir de ahí, empiezo esa carrera, después de dos años de dar vueltas en La Plata. Realmente me entusiasmó, me gustaba lo que veía y le metí fuerte y en muy pocos años la terminé, la cursé, todo con excelentes calificaciones y demás. Así que bueno, soy uno de los raras avis que hay dando vueltas por ahí que somos los licenciados en mecanización agrícola. Che, y cuando entraste en la carrera, imagino que tenías como una idea de que querías ser y hacer, descubriste cosas nuevas en la carrera, después el hacer, después de haberte recibido, hizo encontrar otros caminos. Entonces, yo te diría que yo estaba enfocado muy, muy atrás de un objetivo que era saber de maquinaria, saber de mecánica y quería desarrollar todo mi conocimiento y toda mi pasión por la mecánica en un ámbito no ciudadano. Yo creo que tal vez eso era un poquitito mi desafío o mi objetivo. Me gustaban los fierros, pero me gustaba el ámbito rural. Entonces, esa carrera empezaba a ser un poco la fórmula necesaria para poder llegar a eso. ¿Y qué te gusta de, para cerrar como toda esta parte más profesional, qué te gusta de lo que haces hoy? Viste, cuando vos te despertás a la mañana y decís, qué bueno que hoy voy a hacer esto. Lo que más me gusta es que muchas veces mis intervenciones, yo trabajo principalmente tratando de mejorar las habilidades de los operadores. A veces porque el propietario del campo quiere que siembren mejor, a veces porque el propietario del campo quiere que tenga, que sean mejores operadores, mejores personas. O sea, hay distintas formas de abordar el tema, ¿verdad? Mi mayor trabajo, lo que me demanda más tiempo es la formación de los recursos humanos. Entonces, el solo hecho de pensar que de alguna forma tu intervención, tu jornada, tu dato, le pueda cambiar un poquitito el destino o la vida a esa persona, en alguna medida, aunque sea mínima, yo creo que esa es mi mayor satisfacción. Yo suelo usar una frase cuando salgo a un campo, si estoy con mi compañera o como sea, que es cuando termino una jornada, yo digo, pucha, y además de esto me pagan. Ese es el grado de satisfacción con el que yo suelo salir de las jornadas. Es muy raro que no se dé esa situación. Te hago ahora sí la última de esta parte que me surge de esto que decís de la capacitación y demás. Hace muchos años que trabajás, creo que desde 2000 leí ahí en tu currículo, ya como asesor, digamos, consultor. ¿Qué ves? ¿Máquinas con más tecnología? ¿Gente más o menos capacitada? ¿Cómo se está dando ese combo? Está muy complicado porque lo que está pasando es la tecnología sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Los operadores que yo me cruzo, la mayoría de los campos todavía son los mismos que me cruzo hace 30 años. Que no quiere decir que sea malo eso, pero no estamos reponiendo a la gente que vamos a necesitar, no la estamos formando, no hay una formación de base tampoco. Vos hace 15, 20 años tomabas un pibe egresado de un agrotécnico y tenías una buena base sobre la cual trabajar. Hoy, un chico que sale de ahí está complicado, con lo cual yo a veces veo que al agricultor, al empresario, le están instalando un pensamiento mágico que es, bueno, vos andá y comprá esta máquina que lo hace todo sola, ¿no? Y me parece que ahí es donde estamos descubriendo que no es así y de la peor manera, ¿no? Y eso es grave. Bueno, nos metemos en otras pasiones, pero no quiero dejar de preguntarte, ahora vamos a hablar de las motos y toda esa parte, pero no quiero dejar de preguntarte por el rugby, que también fue un deporte de tu juventud, de tu, no sé, adolescencia. Contame un poco de eso. Sí, en realidad, yo no jugué solo al rugby, armamos un club. Eso tiene otra, claro, otra connotación. Yo fui al colegio Vasco, a los Calechea, donde el rugby no existía. Y nosotros éramos un grupo de chicos, todos habían jugado rugby de chicos, queríamos seguir jugando. Y el colegio figuraba, pero como colegio, no como club. Entonces, con un grupo de locos, no había cancha en el colegio. Hicimos la cancha, literalmente, la hicimos nosotros. Fabricamos los arcos. Yo me acuerdo haberlos soldado con un cura, que era el padre Alfonso. Y después fuimos entre todos estos locos y pusimos los arcos en la cancha. En un bar, cerca del colegio, diseñamos la camiseta. O sea, no solo jugamos, sino que además logramos inscribir el colegio como club en la UAR. Y armamos una división que no fue de estrellas, pero nos divertimos muchísimo. Y yo creo que el rugby como deporte, para los chicos, es realmente excepcional. Porque es una mezcla de templanza, es duro. Pero el respeto por el adversario es excelente. O sea, vos terminás de jugar un partido y te sentás a comer con la persona que dos minutos antes estabas confrontado en la cancha. Jugué siempre fullback. Era un taclador terrible. O sea, no pasaba uno. Tenía fama de ser muy, muy duro en el tacle. No tan ofensivo, pero sí duro en el tacle. Así que el rugby, yo creo que como formador de personalidades y demás, sacando siempre, dejando de lado que no aceptamos la agresividad, sino el juego fuerte. Pero la agresividad en el rugby está penalizada también. La deslealtad está penalizada. Y es el único deporte que genera ese sentimiento de cuidar al otro, de ayudarnos entre nosotros. Porque estás solo frente a 15 rivales duros. Con lo cual, los vínculos que genera el rugby de amistad son muy, muy, muy fuertes. Porque siempre te acordás de aquel que te ayudó cuando te estaban dando entre 4 o 5. Y eso es para toda la vida. Así que creo que como formador es excepcional. Bueno, ahora sí, hablemos de fierro, pero de motos. Y creo que algo de auto también hay por ahí. Me contabas en la previa que de pibito desarmaba de todo, decía yo. Pero, ¿identificás de dónde puede venir esa pasión de ver cómo funcionan las cosas, esa búsqueda? Bueno, fíjate que vos, digamos, de las cosas que yo recuerdo. Lo primero que mis padres nos dieron libertad. O sea, hicimos tantas travesuras, tantas cosas que otros padres nos hubieran retado, nos hubieran encerrado, nos hubieran dejado salir de casa. Porque él no es una máquina, con mi hermano y algunos amigos, una máquina, se cagaba, literalmente. O sea, pero lo viejo siempre, algún retito o algo, pero no nos impedían seguir probando y seguir haciendo cosas. Papá, por suerte en algunos momentos papá estaba ausente. Papá era piloto, piloto de aerolíneas, con lo cual cuando yo me mandaba alguna cagada grande, por suerte, por ahí el viejo no estaba, entonces el castigo era menor. O cuando llegaba el boletín había que tratar de esconderlo para que el viejo no estuviera. Ahora, en una época, recuerdo que mis padres, mis padres que los traía de afuera, nos trajo una colección de libros que se llamaba How and Why. Es precisamente las palabras que vos usaste recién. Que te explicaban cómo funcionaban las cosas. ¿Qué era un circuito eléctrico? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Cómo? Eso era, para nosotros era una fuente de inspiración para salir a hacer cosas. Así que yo te diría que fue una combinación de incentivos y de, por ejemplo, yo cuando me llevé tantas materias, que me llevé 11 materias a diciembre, bueno, en un momento yo quería que mi padre me traiga un libro de peces de Estados Unidos, que yo sabía que era bueno, que lo quería tener, y bueno, la condición era cuando estaba bien. Si aprobás todas las materias, si pasás de año en diciembre, te traigo el libro. Y yo ahí me hice del libro que quería. Así que básicamente rendir todas las materias tuvo eso. Yo te diría que fue una combinación, tal vez, porque los cuatro hermanos no somos iguales. Todos tuvimos esa oportunidad y no sé por qué a mí me picaba el bichito de desarmar todo. Y mi hermano acompañaba y a veces se ligaba a los retos. Claro, era mi hermano menor, así que si se podía se le echaba la culpa al hermano más chico. Sí, sí. Así que yo creo que esas fueron lo que permitió esa génesis de curiosidad y de desarmar todo. Y ese trazo, ese trazo lo llevás toda la vida. No hay posibilidad de cambiarlo. Me contabas que hubo un momento en el que, vamos a hablar de varias travesuras ahora, pero en algún momento le querías poner motor a la bici y bueno, terminaste comprando una moto porque si no iba a ser peor. Claro, cuando yo tenía una bicicleta grande, una bicicleta americana, swing, fuerte, muy, muy, muy grande. Y yo digo, bueno, a esta le tengo que poder poner un motor. No sé dónde fui, encontré un motor que era un tem 48 centímetros cúbicos y me propuse ponérselo a la moto, perdón, a la bicicleta. Porque en ese entonces todavía no me dejaban comprar una moto. Cuando mi madre habló con un bicicletero que estaba a la vuelta de casa, dijo, señora, su hijo le va a poner el motor a la bicicleta y se va a matar. Así que, bueno, puede frenar, no va a poder hacer nada. Así que es mejor que lo deje. Va a acelerar, pero no va a poder frenar. No va a poder frenar. Así que dice, es mejor que lo deje comprar una moto. Y ahí me autorizaron y me compré mi primer leñano 48 centímetros cúbicos. Que también, un día se nos salió un fierrito del motor y no sabíamos qué hacer. Y estábamos con un amigo y digo, bueno, mirá, lo peor que nos puede pasar es que le tenemos que pagar a alguien para que lo arme. Pero la desarmada es gratis. Le metimos y después de ahí empezamos a desarmar y armar los motores de las motos. Claro. Che, y quiero saber, decía yo en la introducción, la tuerca erótica. ¿Qué era? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo surgió? ¿Qué hacían? Por el nombre era claro que ya estábamos adolescentes. ¿No es cierto? Sí, que era obsceno lo que hacían ahí con los motores, las motos. Claro, claro, era una cosa realmente ligada con lo inmoral casi. Entonces, había que buscar un nombre que... No, no es que lo salimos a buscar, no lo trabajamos mucho. Siempre estábamos llenos de bulones y tuercas. Y en un momento yo pensé, bueno, vamos a ponerle un nombre divertido. Y se llamó la tuerca erótica. Era el garage de mi casa, que mis padres también permitían que entraran 5, 6, 7 motos de los amigos. Nunca fue una actividad comercial, fue siempre un club, digamos. Fue un aguantadero. En realidad un aguantadero sería tal vez la palabra que mejor lo califica. Y, bueno, toda cosa que no funcionaba pasaba por ahí a ver si la podíamos funcionar. Desde un forá hasta el Rambler de mi viejo, que le sacamos el motor Tornado 380, que pesaba como 2 toneladas. Bueno, todo pasaba por la tuerca erótica y de alguna forma o de otra se iba a funcionar. Así que eso fue adolescencia. Eso fue entre los 16 años y hasta que me fui de casa, digamos. Hasta ese entonces más o menos funcionó la tuerca erótica. Contame si querés, no todas por ahí, pero qué motos tuviste, qué motos tenés hoy. Yo no entiendo mucho, pero para alguien que entiende de motos, seguramente cuando le vayas diciendo, va a gustar. Van a ver que los míos fueron siempre motos sencillas. Yo empecé con una Leniano 48. Después tuve una Siambriata 125, que también se compró rota, con el cigüenial clavado. O sea que estuve... Básicamente pasó lo mismo. Cuando compraron la moto le dijeron a mamá, tranquila señora, porque en menos de dos años no la arma. Claro, a los cinco meses la moto estaba andando, ¿no? Le destrabamos el cigüenial y salimos. Después con mi hermano compramos dos motos inglesas, matchless, una 500 y una 350. Eran dos cajas de madera llenas de piezas. No eran dos motos, eran dos cajas de piezas. Nos repartimos más o menos a ojo de quién era cada pieza. Mi hermano la armó medio rápido, así nomás. Yo esa moto demoré casi dos años porque la restauré toda, la dejé muy, muy, muy bonita. Esa fue la moto que tuve hasta que me casé. Una matchless 500 monocilíndrica del año 51, creo que era esa. Toda una reliquia. Después durante mucho tiempo no tuve moto y retorné en Uruguay. Volví a tener otra matchless, compré una 500 y también la restauré toda. Lo lindo era que ya había internet. Entonces yo podía comprar piezas en Inglaterra usadas y me llegaban por correo. Entonces fue mucho más fácil hacerme de todas las piezas necesarias para que quede restaurada. Después me compré una al mismo estilo, pero más moderna, que era una Royal Anfield 500, modelo classic. Después de eso, que estaba en Uruguay, cuando vuelvo a Argentina, arranqué de vuelta con una moto chiquita. Compré una 2.50, una Mondial 2.50. Con esa me fui hasta Madrid. Un amigo me decía, pero ¿qué haces con esa motito a Madrid? ¿No vas a llegar? Sí, ¿cómo no voy a llegar? Será un poquito más de tiempo, pero llegar voy a llegar. Y me fui solo a Madrid con esa motito. Y después de eso me fui a una moto que es un poco el equilibrio entre mi edad, digamos el peso de la moto, y mi gusto de andar por calle de tierra, de meterme en los lugares más alejados. Entonces me quedé con una Falcon 400, que es una moto híbrida, que puede andar en la tierra, que puede andar en la ruta, y que tiene un peso razonable para los que ya estamos un poquito más veteranos para andar en la ruta. Así que eso es un poquitito mi historia de motos. No quiero dejar de preguntarte, antes de ir al ping-pong del podcast de tu vida, por los viajes, ¿qué disfrutás de los viajes? ¿Qué lugares has recorrido? Soy un viajero atípico en moto, porque soy del que anda buscando los pequeños rinconcitos, los pequeños lugares que a veces están a 180 kilómetros de Buenos Aires y nadie los conoce. O ir a Coronel Suárez y terminar en la estación Quiniwá, donde hay un bar donde vive un solo habitante, y esa persona la conozco yo, y conozco el bar desde que iba a trabajar a los campos de la zona. Entonces soy un poco el que busca estas historias mínimas en mi salida en moto. No soy de los grandes raídes, de las grandes epopeyas, de ir a Machu Picchu, mi viaje es otro. Muchas veces yo uso la expresión que, algunos moteros la usamos, viajo a la velocidad del paisaje. Eso es una actitud, decir, bueno, no salgo con una agenda apretada, por ahí de pronto en un pueblito encuentro un veterano con el que es un placer charlar y me quedo esa noche a dormir en el pueblo. Eso es un poquitito mi estilo de viaje. Salir de Argentina para mí no tiene sentido, con lo que me falta conocer de Argentina no necesito ir a ningún lado. Hemos hecho la Sierra de San Luis por lugares inhóspitos, desconocidos, por el sur también he andado, y hay un camino que sí lo tengo, yo tengo armado como aquella película famosa que se llamaba The Bucket List, que protagonizaban Friedman y Nicholson, que era de aquellos dos amigos que, no, dos personas que se conocen y que estaban muy mal de salud y deciden armar su lista dependiente, ¿no? En inglés The Bucket List es el título en inglés, en español se llamaba Antes de Partir. The Bucket es porque en inglés hay una expresión que cuando tú te mueres pateaste el balde, porque había un balde siempre en las camas y cuando la persona estiraba la pata, o estirar la pata, digamos, viene al mismo lugar. En inglés es He kicked the bucket. Bueno, en mi Bucket List tengo un circuito pendiente que es subir desde San Martín en el Parque Calilegua, llegar yo hasta una parte de San Francisco ya subí, pero ahora se habilitó un camino que seguís subiendo por la Yunga, pasás por atrás de Hornocal y llegás a Humahuaca. Esa es una de las cosas que yo tengo en mi lista de pendientes para hacer en moto. Bien, bien. Bueno, Ricardo, llegamos al ping pong del podcast de Tu Vida y la primera pregunta tiene que ver con a la hora de cocinar. ¿Cómo te llevas con la cocina? ¿Qué te gusta cocinar si tenés un plato que decís con esto no fallo? Bueno, tengo una reputación muy ganada con tres cosas. Me gusta cocinar así y fíjate que son tres cosas distintas. Una es las pizzas, las pizzas a la piedra con horno de barro y a leña. El público me las demanda siempre. Siempre es un clásico, es muy, muy demandado. La otra que es una cosa muy sencilla que es la tortilla de patatas, como dicen los españoles, con chorizo. Y como decía un vasco amigo, jugosa pero no cruda. Entonces, como en toda cosa el proceso tiene mucho que ver y soy famoso por las tortillas. Y la otra que es una influencia indudablemente sajona es el cottage pie. El cottage pie, nuestro pastel de papa, que también en Mendoza es muy famoso porque se hace con masa abajo y papa arriba. Es el cottage pie que tiene una vertiente que es el shepherd's pie, que se hace con cordero. Esos son tal vez... Y el locro. En el invierno la comida de olla es locro. Pero el locro para muchos. Hemos hecho locro para 30, 30, sin problema. Esos son cuatro de mis platos fuertes. Y después de la cocina diaria de todos los días me la rebusco y me encanta armar cosas con lo que hay. Eso me invierte mucho. Ah, bueno. ¿Qué te gusta hacer cuando llegás a tu casa después de un día largo de laburo o después de muchos días por ahí afuera? ¿Cómo despejás sobre todo tu cabeza? Si bien me decías que te gusta lo que haces, y esa es una parte buena, pero digo, por eso uno tiene muchas cosas en la cabeza y en la diaria hay algo que te despeje la cabeza. Mirá, vos sabés que cuando analizo esto, digo, pucha, ¿por qué será que yo no necesito despejar mi cabeza? Me quedó pensando. Y si no la necesito despejar, entonces quiere decir que no está tan cargada, no está tan abarrotada. Y no es una olla a presión, digamos, que va liberando la presión cada... Es que yo creo que no tengo presión. Honestamente, yo creo que soy un privilegiado. Me considero privilegiado de poder hacer el trabajo que me gusta y que ese trabajo no me genere presión. Sería muy difícil contarte lo que es una semana de trabajo mío. El grado de intensidad y de esfuerzo físico y de manejo y de horas al sol, porque mi trabajo es al aire libre. Y no me afecta, no me quejo, no me molesta. Me subo al auto después de un día y tengo que manejar 400, 500 kilómetros a la siguiente reunión. Y honestamente, voy entusiasmado. Entonces, a veces lo único que necesito es... Pero es por un cansancio físico, no por un cansancio mental. Es sentarme, me siento a tomar un lindo gin tonic. Si puedo tener una linda conversación, me gusta mucho también. Aire libre, estrella, cielo. Esa conexión ahí un poco mística. Y eso es lo único que puedo llegar a necesitar. Y creo que por eso tampoco tengo un hobby. O sea, la moto... La moto no sé si yo la puedo poner dentro de la categoría de hobby. Porque no es algo a lo que yo le dedico todos los días un poquito para hacerlo, sino que es, bueno, me da una oportunidad de hacer cosas. Pero no sé si lo pondría en la categoría de hobby. Porque tengo un grupo de amigos también asociados a la moto. Así que en eso no tengo un hobby como para aflojar la presión que tengo de mi jornada de trabajo. Si pudieses tener un superpoder, ¿qué superpoder elegirías tener? Bueno, yo quisiera poder revertir la decadencia y la destrucción de la educación en la Argentina. Si vos me dijeras, mira, te pongo de ministro y tenés todas las posibilidades de resolver esto, es uno de los temas que más me angustia y más me preocupa de la Argentina del futuro, es lo que nos está pasando con la educación. Es gravísimo y la gente yo creo que no es consciente de la gravedad de cómo nos va a pegar esto en el futuro, porque vamos a tener una generación de gente que no va a poder hacer nada. Y eso me tiene preocupadísimo. Pero preocupante. Si yo me dijera, tomá, así, trabajaría sobre la educación. Si pudiese viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y por qué? Esta pregunta tiene que ver con, o sea, uno puede elegir viajar en el tiempo a cualquier momento de la historia de la humanidad, a un ratito y volver, o puede ser a un momento de la propia vida, para estar un rato y volver. Vos sabés que hay una película muy mínima, muy chiquitita, llamada Señor Destino. Trabaja un actor cómico y él, en su vida, dice, ¿por qué no le habré pegado con el bate de béisbol aquella vez, aquella pelota, y me hubiera conquistado a la linda del pueblo? Porque él era el bateador, digamos. Y el día de su cumpleaños, en un bar, aparece una figura, que podría ser un ángel o dios, o lo que quieras poner, y le dice, ¿por qué no le habré pegado? ¿Vos le querías haber pegado a la pelota? Sí, sí, sí. Y la película transcurre como si él le hubiera pegado. Su vida se transforma en una pesadilla, por un montón de cosas. Entonces, yo, personalmente, en mi vida, no hubiera querido pegarle a la pelota. La otra pregunta tiene que ver con, ¿qué lugar te gustaría conocer, más allá del que me dijiste en moto, pero digo, por ahí hay algún lugar más allá de la moto que quisieras ir y conocer afuera, o lo que sea, si te gustaría conocer algún lugar. No, no. He viajado de chico cuando, como papá era piloto, viajé a varios lugares. A Europa, África, Estados Unidos. Y, honestamente, la Argentina es tan inmensa y tan linda que tendría muy pocas razones para viajar fuera de la Argentina. Acabo de estar manejando, me fui manejando desde Mendoza hasta Salta y de ahí a Santa Cruz de la Sierra. Y cuando veo la cantidad de lugares que no conozco y la cantidad de lugares que me sorprenden, el otro día estuve en un lugar en San Juan que se llama La Ciena, que fui por un caminito de cornisa. Digo, no puede ser, yo no puedo ir a conocer otro lugar si desconozco tanto de lo que tengo acá. Entonces, se me hace realmente no, no. Salvo que me digas, vamos a ir a una linda playa, pasar 10 días de playa. Entonces, sí, me voy al Caribe, para la playa, porque quiero una buena playa. Pero la única razón es la playa, no otra. Bueno, Ricardo, hemos llegado ahora sí a la última y para algunos la más difícil y tirana, que es elegir un tema musical que va a quedar sonando una vez que cerremos la charla. ¿Qué tema podrías elegir vos para decir este y queda sonando un rato? Sí, alineado a lo que son los viajes en moto y al estilo de música y demás, Creedence Clearwater Reviver sería indudablemente uno de los conjuntos y Cotton Field, o sea, Campos de Algodón, es uno de los que te los imaginas cuando estás viajando. El otro día me preguntaban por qué gusta tanto la moto. No solo, vos podés viajar en moto solo, podés viajar con alguien, con vos, o podés viajar con un grupo, pero siempre viajas solo. Solo, pero acompañado. Sí, sí, claro. Esas horas que vos estás solo, estás, como digo yo, solo el hombre con sus pensamientos. Y yo creo que eso es lo que tiene lindo. Después, cuando llegás a destino, te bajás y estás con tus amigos, pero estuviste ocho horas vos con vos mismo. Y cuando uno me preguntó la otra vez por qué te vas a Madrid solo, yo digo, porque yo me llevo bien conmigo mismo. Entonces puedo viajar conmigo. Bueno, Ricardo, gracias por abrir las puertas en algún momento de tu taller, en otro momento de tu vida. Gracias por el tiempo, Che. No, al contrario, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Abrazote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!